¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! A mi lado derecho al compa Andariego de Tlalixta. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos ve. Gracias. De este lado al Travieso de San Sebastián, Oaxaca. Salúdeme a la gente. Corremos micro. Primero de este lado, sí señor. A ver si estamos por ahí, mis muchachos de la producción. No, pues buenas noches a todos y a todos los que nos ven. Buenas noches, Siete Copitas. Gracias. De este lado, ahora sí se sentaron por los tocayos, ¿eh? Travieso de Sola de Vega. Salude, por favor, al auditorio. Gracias a todo el público que nos está viendo y un saludo y gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar aquí. Para nosotros es un gustazo que estén aquí los tres muchachos. Invitamos también al Gato de San Francisco. No pudo llegar al Botitas también, no pudo llegar lamentablemente. Y bueno, pues mis amigos, aquí están los tres muchachos que de ellos tres también estarán participando el próximo 3 de diciembre en San Andrés, Guayapa. Este, regresamos por ahí, este travieso, pues por ahí, bienvenido nuevamente desde Sola de Vega. Así es. Sola de Vega, Oaxaca, radicado aquí en el estado o todavía? Sí, ya radicado aquí en Oaxaca. Por favor, por favor, con el micro. Radicado aquí en Oaxaca ya, hace unos años que vivo acá en Oaxaca. Y este. Ahora le va. Bueno, nos vamos a poner cómodos, muchachos. Gracias, este, para entrevistar, para platicar un ratito. ¿Listos? ¿Listos para el evento, Andariego? Pues preparados más que nada. Sí. Preparados, motivados, para dar un buen espectáculo a la gente que va a pagar un boleto ese día. ¿Ya algunos de ustedes ya le montaron a los divinos? Sí, este, yo ya tuve la suerte de montarle una vez en Aguatepec, Morelos. ¿Apenas? Sí, apenas fuimos, de hecho, con Trujillo de Rosario. Ah, sí, cierto. Me tocó montar al último deseo, un toro muy fuerte, la verdad. Me tumbó. ¿Te tiró? Sí, me tiró el toro, pero... Precisamente ese toro viene en el reto con Trujillo de Rosario, un reto ya casado, y vamos a ver cómo le va al Trujillo. A Andariego le fue un poquito mal, pero más allá de eso, de conocer que te tiró, eso es lo importante. Travieso de San Sebastián, Oaxaca, después de una ausencia, después de que tuviste un accidente, regresaste al Jaripeo nuevamente, montando a apretarle lazo. Ahora, el 3 de diciembre, tienes un reto con un toro llamado La Cabra. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo y preparado ya para este evento? Pues sí, pues estamos listos y vamos a tratar de hacer lo mejor para que la gente salga contenta. Este, es un toro que ya lo conoces, este, lo has montado alguna vez. ¿Has montado a los divinos ya, verdad? Ya dos veces, al toro, pues lo he visto, sí lo conozco, pero no lo he montado. No lo has montado. Este, te estás preparando físicamente, mentalmente, ¿qué preparación llevas para este reto? No, pues, si hay que prepararse un poco, pues haciendo un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio, un poquito nomás. Amerito un poco de ejercicio. Travieso de Sola de Vega, Oaxaca, un hombre que está haciendo muy bien las cosas en las montas apretarle grapa. Este, ¿cómo te sientes, este, travieso? ¿Listo para enfrentar a los divinos? Pues ya igual nos estamos preparando, igual que los demás compañeros, pues los toros son muy buenos, la verdad, ¿eh? Muy buenos. ¿Les gustan los toros? Sabemos, yo, bueno, yo he visto que son toros corpulentos, toros grandes. ¿Cómo te gusta a ti montar, tú que montas apretarle grapa, cómo te gusta a ti montar los toros? Que tengan, ¿qué cualidades debe de tener un toro agrapa para ti? ¿Tú qué eres? Sí, pues, en el apretarle grapa yo creo que el cuerpo igual tiene que ver mucho porque, pues, al momento de caerle, pues sí, es mejor que tenga más cuerpo. Algo que quieras recalcar, Andariego, con lo que preguntamos, ¿qué cualidades debe tener un toro apretarle grapa? Pues un toro apretarle grapa sobre todo debe tener cuello, donde, para poder colocar bien la espuela. Para que se enganche en el cuero del... Exactamente, y para no paletear al toro, porque hay veces que uno como jinete igual a veces comete unos errores y paletea uno al toro, lo acodilla y, este, hace que el toro no juegue como debe de jugar. Que no se desenvuelva tal cual es una máquina de reparo, ¿verdad? Así es. Este, sabemos que los animales son inquietos por naturaleza, ¿verdad? Sabemos que los toros se incomodan, a veces sí, el vaquero, los caporales, la presión a veces del público, de los caporales, de todo. ¿Cómo trabajan ustedes? Si el toro les da unos segundos de oportunidad, si está como a ustedes le caen luego, o hay que esperar hasta que esté quieto, quieto, quieto el toro, ¿cómo trabajan? Pues más que nada uno debe estar preparado mentalmente para saber en qué momento caerle al toro. A pesar de que un toro es muy inquieto, siempre te da unos segundos para que tú puedas aventar la espuela. Hay que colocárselas donde deben de ir, hay que aprovechar ese espacio que nos da el toro. Travieso, este, de San Sebastián, ¿cómo ves esa situación? ¿Esperar que el toro esté quieto, quieto? ¿O hay que ayudar al ganadero para brindar al espectáculo cuando nos dé un espacio de unos dos, tres segundos? No, pues, como dicen, Dariego, hay que estar preparado mentalmente. Sí, pues, ahora sí que uno sabe a la hora que, pues, uno nada más piensa en lo que va a hacer, ¿no? Tampoco, no. Bueno, al menos yo no te puedo decir a qué hora le voy a caer o no. Es cuando yo sienta que se presente. Sí, cuando yo esté seguro, más que nada. Bueno, si tú ves un toro inquieto, incómodo y tienes una oportunidad, le caes tú o la primera en lo particular, ¿tú? No, pues, sí, te digo, más que nada, pues, cuando yo me sienta seguro y sienta que, pues, para que igual no saliendo me caiga, pues. Ándele. Pues, hay que asegurarlo bien también. Hay que asegurarlo bien. Esperar a que el toro esté bien entonces, como conclusión, para asegurar bien la espuela, para asegurar bien la pierna y salir bien en una monta. Este, cuando, ¿cómo montan en la actualidad? ¿Cómo se están acomodando con los ganaderos, las escuelas? Este, ¿cómo les gustaría trabajar? ¿O cómo han trabajado últimamente? ¿Con qué escuelas han montado los toros de diferentes ganaderías? ¿Y cómo les gustaría jugar esta vez? ¿Travieso? Pues, yo he montado así con la escuela del ganadero, pero, pues, yo siento que no es lo mismo, ¿no? No tienes seguridad. No, la misma seguridad, no. Sí, pues, hay ocasiones que sí quedas con esa escuela, pero más confianza es con tu escuela propia, pues. ¿Cómo te gustaría jugar esta vez? No, pues, yo de preferencia sería con mi escuela, pues. Pero reconocer también que sea una escuela moderada, no una escuela tan... Ah, no, sí. ¿Tan gachuda, todo eso? Sí, igual, sí, igual estoy de acuerdo a la escuela, a la escuela moderada. Moderada, perfecto. Andariego, este, ¿cómo has montado últimamente? ¿Te has acomodado con las escuelas del ganadero? Pero, según, el ganadero tiene su... Bueno, el jaripeo se ha vuelto polémico en la actualidad, tantas cosas que han pasado en el jaripeo, las escuelas, los cajones, los pretales. ¿Tú cómo estás jugando, este, cómo estás trabajando últimamente, Andariego? Pues, este, últimamente, este, ya montando a los divinos, él me dejó ocupar mi escuela, pero sí hay ganaderos que no te dejan, a pesar de que tu escuela sea chica, este, piensan que para ellos no es lo adecuado montar con la escuela de jinete y ponen sus propias escuelas. Además, hay ganaderos que sí tienen una escuela muy buena, sí, este, pero hay otros que no, o sea, un poste muy caído, este, una, no tienen punta, no tienen filo, y como dijo el travieso, este, uno como jinete, pues, se siente seguro más montar con su propia, su propia herramienta. Su propia herramienta. Y esta vez a ustedes, a ti, te gustaría, pues, que el ganadero diera las facilidades. Así es, sí, uno se siente más seguro ocupando su propia herramienta a comparación de, 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 de la escuela del ganadero. Ahí es muy poca la diferencia, pero cuenta también. Cuenta, para ustedes como confianza, como seguridad. Pero también, este, ver esa, esa facilidad del cajón. Ustedes que son graperos, que se montan a apretar el grapa travieso, que es, es de lazo. Pero, últimamente, los que montan a apretar el lazo han tocado esa manera, pues, de brincar desde el último tubo, de volar, ¿no? De travieso, porque, pues, ya no hay oportunidad para más, a veces cajones altos. Pero ustedes que montan a apretar el grapa, ¿es necesaria la escalera? Sí, es muy necesaria. Hay, este, cajones muy altos, demasiados altos. Y uno como jinete busca la manera de, de, este, hacer una buena monta, mandar a hacer unas escaleras, dependiendo de la, de, hay varias medidas, de 50 centímetros. Yo he ocupado una escalera de un metro, casi. ¿De un metro? Sí, imagínate el, el tamaño del cajón. Casi, casi de mi estatura, entonces. Sí. Casi de mi estatura, bueno, el metro, ¿no? Ya. Bueno, o la estatura de Sammy, ¿no? Por ahí. Anda bien, sí. Bueno, ¿están listos entonces un compromiso con la gente de Oaxaca? Sienten que es un, sienten ustedes que es un compromiso más grande de lo que han hecho en diferentes lugares con la gente de Oaxaca, enfrentar a estos toros? Para mí, sí, es un compromiso muy grande. Travieso, este, ¿qué piensas al respecto? Pues, sí, no, pues, como todos los compromisos son importantes y, no, este, sí es un evento muy bueno y, pues, igual, este, nadie quiere quedar mal, ¿no? Porque, pues, donde quiera se escucha del evento que todos quieren ir a ver, pues, y, pues, igual, sí, un compromiso. Con la gente. Con la gente, pues, para no quedarles mal. Travieso de San Sebastián en el rétor con la cabra, ¿hay algo que decirle a la gente de Oaxaca? No, pues, que asistan, ¿no? Que nos apoyen, vamos a tratar de dar lo mejor, un buen espectáculo. Y, pues, en mi parte, pues, sí, pues, está cerca de donde soy, pues, y voy a tratar de quedar bien. ¿Cuántos minutos de tu casa, de tu pueblo a Guayapa? Unos cinco minutos. Cinco minutitos. Ah, pues, te vas a ir corriendo, caminando con la maleta acá atrás y a ver dónde está la cabra, a ver dónde está, ¿no? Así es. Váyanmelo preparando en lo que va subiendo la subidita de Guayapa. Bueno, pues, mis amigos, señoras y señores, son los comentarios de los muchachos que van a participar. Primeramente, Dios cabe mencionar, ¿hay compromisos antes de esta jugada, Andariego? Ahorita, sí, yo voy para un lugar de acá, de la Sierra Juárez. Ándale. En La Chatao, el día sábado. Y, travieso, ¿tienen algunos compromisos antes de...? Sí, tengo el domingo un torneo y miércoles una jugada. ¿Travieso? Sí, de hecho, mañana viajo a la costa oaxaqueña y voy a montar dos días, mañana y pasado sería. Perfecto. Pero, ¿no sienten ustedes que hay que cuidarse, que hay que esperar este evento con todo, que es un compromiso? Ustedes acaban de comprometerse con la gente oaxaqueña. Me imagino que saben a lo que van también, qué toro van a ir a montar y todo, ¿no? Este, porque me imagino que lo que menos quieren ustedes es encontrarse un toro que se repegue, un toro que los lastime, ¿verdad? Y ahí tenemos la prueba de Trujillo, ahorita anda un poquito mal, Botitas no ha montado, va a regresar a montar hasta ese día. Y bueno, las cosas se van a poner muy interesantes. Bueno, pues mis amigos, vamos a continuar en el siguiente bloque, nos vamos a ir a un corte. Agradecemos el patrocinio de mis grandes amigos de Rodeo Crucellis Pizza, sabor y tradición, a la gente de Cuernavaca, a la gente del Estado de México. Gracias, Rodeo Crucellis Pizza. Aprovecho el momento también para mandarles saludos a nuestro amigo Alex Martínez, que nos ve allá en la Unión Americana. Saludotes cordiales, regresamos. Esto es Caripeo Extremo, ya tenemos en la línea telefónica al profeta, al señor Juan Díaz de los Toros Divinos. Y regresamos con la entrevista, se va a poner buena la cosa, señores. ¡Vámonos recio! La nueva Ford Ranger no es para tenerla quieta, es para ensuciarla, meterla a esos terrenos que ni en sueños meterías otro vehículo. Porque nació para el trato rudo, es para perderte como nunca y encontrarte como siempre. Nueva Ford Ranger 2017, tan imponente que resiste la realidad. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Y a locales y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta o le armamos su paquete. Somos de Legal Cerrancho de la Misión en Oaxaca. Porque dicen por ahí que si vienes a Oaxaca y no tomas mezcal, no comes tlayudas o no vas a un jaripeo. A la Plaza de Toro de la Guadalupana, no has estado en Oaxaca. Telefono 951-184-0431 y 951-1808-36. Plaza de Toro de la Guadalupana, porque a sus fiestas las hacemos nuestras. Estás disfrutando Caripeo Extremo.